Hola, Avimo es una compañía dedicada a la coordinación y manejo del área técnica para todo tipo de evento. Ofrecemos capacitación práctica para sonidistas y personas involucradas en el área técnica dentro de la iglesia. Hemos estado sirviendo al área de la bahía por los últimos 10 años en variedad de eventos junto a ministerios internacionales como la iglesia local. Estos son algunos de nuestros servicios. Asesoramiento en selección e instalación de equipo de audio y video. Renta de equipo de audio, video, luces, proyección e instrumentos musicales. Entrenamiento práctico en sonido y video. Permítenos que nuestra experiencia sea parte del éxito de tus proyectos. Para más información visita nuestra página avimo.net o llámanos al 415-572-5055. Avimo, soluciones audiovisuales.